Javi, ¿te pasa algo? Dímelo. Dímelo, por favor. No, 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 nada. Nada más quería... Cada día están surgiendo muchos más detalles. Alrededor de la partida de Javier Ortiz, ahora sus hermanos, están sospechando que hay algo oculto tras lo ocurrido. Ellos confirman que su teléfono puede contener algo que revela los secretos de su decisión. Además, a través de una entrevista, Olga Ortiz desenmascara completamente a la exesposa de Javier. Aquí, en el Muro de la Fama, te tenemos toda la información. ¡Bienvenidos! Durante todos estos días, lamentablemente, hemos visto cómo diferentes medios de comunicación han empezado a inventar noticias falsas alrededor de la noticia de la partida de Javier Ortiz. Algunos han asegurado que la investigación se cerró por completo y que fue Javier quien tomó la decisión de terminar con su vida. Pero la familia todavía se está preguntando el por qué. A través de una entrevista, el hermano de Javier, Rafael Ortiz, quiso aclarar los rumores y la falsa información. Él señaló que la investigación todavía está abierta y que de hecho ahora el celular del cantante es un punto muy importante en la investigación. A través de sus declaraciones, Rafael confirmó que están 100% seguros que en su celular hay una llamada, la cual pudo ser el motivo por el cual Javier tomó su decisión. De igual manera, a través del programa Chisme No Like, su otra hermana llamada Olga. Confirmó que las investigaciones no se han terminado y, al igual que Rafael, ella mencionó el celular de Javier, diciendo... Las investigaciones siguen. Yo que yo tenga entendido, no están cerradas. Todavía hay muchas cosas. Hay un teléfono, bueno, más bien el teléfono de Javi, que se recuperó un sobrino. En el momento en que se fue, es también cosas que yo me venía en carretera. Entonces, llegando a Guadalajara, yo vivo en la ciudad de Colima, me estuvieron platicando y se me hizo raro. Le digo, oye, he visto mucha televisión. ¿Por qué nos cercaron? ¿Por qué no impidieron la entrada de todo? Y se salió la policía y dijeron, pate por sus cosas. Entonces, este... Olga platica que Javier tenía todo empacado, ya que él se iba a ir a vivir con ella a Colima. Además de platicarnos un poco cómo era su relación con su hermano, Olga confirmó que Javier estaba en un tratamiento. Y esto fue lo que mencionó. Y si iba a venir a Colima conmigo, yo le había, bueno, como yo casi lo crie, era el más pequeño de la familia y a mí desde los ocho años me tocaba cargar al bebé y eso. Entonces siempre tuvimos una relación de madre-hijo, siempre me hablaba y yo diario, 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 diario le preguntaba, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Estás tomando tu tratamiento? Le había ido con un nervioso para que le controlara la ansiedad y la depresión. Olga nos platica que ella habló con Javier por última vez el viernes y que desde ese día ella sospechó que algo le estaba pasando, que algo tenía. Así que le preguntó lo siguiente. Javi, ¿te pasa algo? Dímelo, dímelo por favor. No, 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 nada, nada más quería saludarte. Eso fue todo. El domingo por la noche, siempre, mañana y noche, diario, 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 todos los hermanos nos dábamos los buenos días, las buenas noches, siempre. Y si alguno no se reportaba, ahí estábamos. Daniel. Antes de haber tomado su triste decisión, Javier había publicado algo en redes sociales y su hermana alcanzó a verlo. Y en esta entrevista ella nos cuenta que fue mencionando. Lo último que vi, como hasta las 12 de la noche, no me podía dormir, estaba leyendo las noticias y vi que puso, no tengo sueño, a ver cómo me va, no me voy a dormir, no me puedo dormir. Yo dije, mañana lunes le hablo. Había que entre lunes, martes, a más tardar miércoles, tenía que estar aquí en Colima ya conmigo, viviendo en mi casa. Ya tenía. Sé que se quedó platicando con el tío de un licenciado dueño de la casa esa, como hasta las 4 o 5 de la mañana que le dio sueño y se durmieron. Aquí existe una gran cuestión, ya que se dice que esta no fue la última llamada de Javier. En la mañana de lunes 7 de septiembre, el mismo día que él tomó la decisión de partir de este mundo, Javier Ortiz habló con su exesposa Carisa. Momentos antes de que él se fuera, él habló por teléfono, con ella. Es por eso que Olga nos platica que están esperando a que las autoridades les den el teléfono, ya desbloqueado, para que así se los entreguen sin clave y lo puedan revisar. En este programa Olga también platicó quién encontró a Javier y qué fue lo que hicieron en ese momento, agregando. El que lo encontró fue el tío de su amigo, se ausentó dos horas de su casa, a las dos horas regresó y ya lo encontró muerto. Entonces agregó un teléfono al licenciado, a su amigo, y él mandó llamar a un licenciado penalista que fue inmediatamente ahí al lugar donde estaba trabajando y todavía le preguntó al tío si ya no tenía signos vitales porque el tío lo quería bajar. Dice, ni lo toques, si ya estamos ni lo toques que te metes en un problema. Para finalizar su entrevista, Olga también platicó acerca de Carisa, de cómo era ella y la relación que tenía con Javier. Para terminar, ella mencionó. De todos era sabido, la relación era mala, 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 mala. Y yo no sé qué tantas culpas tuvo mi hermano ahí, que no creó por conociéndolo. Sí nos preocupó el cambio de actitud cuando esta fecha desapareció desde el hospital, que supe de esos sistemas, del accidente, porque unos días antes había tenido parecidos problemas, pero ese es el día que ella no entrara al oficio. Lamentablemente en este caso hay muchísimas inconsistencias y es por eso que la familia está buscando justicia. Ellos quieren saber el por qué Javier tomó la decisión de terminar con su vida. Y si es el teléfono celular del cantante que puede tener todas las respuestas, ellos van a llegar hasta el fondo del asunto. Yo te recomiendo que te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque en cuanto haya alguna actualización, yo con mucho gusto te hago un nuevo vídeo. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como el muro de la fama. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.